Salmo, Salmo 8.1 Dice, oh Jehová Señor nuestro, con cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y así vamos a los niños hermanos que tienen un texto bíblico también. Dios les bendiga hermanos. Mi texto está en Salmo 133.1 y dice así, mirad cuán bueno y delicioso es habitar las hermanas juntos en armonía. Amén. Dios les bendiga hermanos. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Hoy mi texto se encuentra en Salmos 31.14 y dice, Más yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Amén. Dios les bendiga hermanos. Dios les bendiga más. Hoy mi texto bíblico se encuentra en Salmo 23.3. No, dos. En lugar de delicados pasos me hará descansar. Y justo en aguas de reposo me hará descansar. ¿Me hará descansar? Amén. Ya lo bendiga hermanos. Amén. Yo hoy mi texto bíblico porque se encuentra en Salmo 48. Y dice, Papá, me costará. Así no, mire. Es solo todo. Amén. Así pide confío. Amén. Y lo que quiero hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmo 121. Y la quiero decir un 1 hasta 2. Y dice, Alzaré mis hojas en los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hice los cielos y la tierra. Amén. 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 Dios lo bendiga hermanos. Amén. Voy a Dios en el texto bíblico que se encuentra en Génesis 1 y 1 y 1 y dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. 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 Dios lo bendiga hermanos. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Hoy mi texto bíblico se encuentra en Proverbios 3 y 2 y 2 y 3 y 3 y dice, Entonces andará por tu camino confiadamente tu pierna, los tres harán. Amén. 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 Bendiga hermanos. Ahora voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 4 y 8 y dice, En paz me cuesta de ese mundo que lo mire, porque solo tú me haces vivir confiado. En paz me cuesta de ese mundo que se encuentra en Salmos 4 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 responderé y descenderé con tus grandes frutas que tú no conoces Dios le bendiga hermanos que me digan más hoy mi texto bíblico se encuentra en por lejos 1 hasta 2 lo perfecto es el amor, hijo de David le interesa a él para entender sabiduría y doctrina para conocer las zonas judas, amén Dios le bendiga hermanos voy a hacer un texto bíblico por lejos de este principio para saber eso sobre la joven Dios le bendiga hermanos voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 122 yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová y de Mojame yo le bendiga hermanos mi texto bíblico se encuentra en Juan 15 Juan 15 1 dice yo soy la verdadera mi parte que yo le bendiga hermanos que yo le bendiga más mi texto bíblico se encuentra en Salmos 148 1 dice alabad a Jehová desde los cielos alabadle en las alturas amén Dios le bendiga hermanos voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 22 1 hasta el 5 y dice Dios mío Dios mío pocas me han separado pocas te han tenido en mi salvación las palabras de mi clamor Dios mío clamó de día y no respondes y de noche no es para mi reposa pero tú eres santo tú en que habitas en las alabanzas de Israel y tú y en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú nos libraste calmaron en ti fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados amén sal Axel clamó de ti salve like cruyendo as vienen cruyendo díaz gracias well sean ¡Gracias! 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 Dios les bendiga, hermano. Bendito Dios. Al ver un niño así, amados hermanos, aquel que tal vez viene desmotivado a la iglesia, al ver un niño que se esfuerza a leer un texto bíblico, amados hermanos, yo no sé si esos ánimos que estaban bajos se animarán, amados hermanos, a ver un niño así. Porque uno pone, bueno, si un niño lo puede hacer, ¿por qué yo no? Si más, amados hermanos, aquel que está queriendo en Cristo, amados hermanos. Esfuérzate y sé valiente, nos dice la palabra de Dios. Bendito Dios. Ahora pasaremos de igual manera otro tiempo, amados hermanos, de darle un privilegio a un joven, una jovencita, que venga, amados hermanos, nuestra hermana Giselle, a hacer un texto bíblico en este, en esta hora, amén. Bendito Dios. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, le damos gracias al Señor por darnos un día más de vida y el privilegio de poder estar aquí. Y así también le doy gracias al Señor por darme el privilegio de decir un texto bíblico en esta noche. Mi texto bíblico se encuentra en Filipenses 4, 8 y 9 y dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Señor, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, lo que aprendisteis y recibisteis y oyisteis y visteis en mí, esta sed y el Dios de paz estará con vosotros. Así que hagamos y sigamos los caminos del Señor, hagamos sus mandamientos y veremos las gracias del Señor. Amén. Bendito Dios. Todo esto lo hacía el apóstol Pablo, amados hermanos, y el apóstol Pablo decía, seis imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo estaba imitando a Cristo, amados hermanos, a Cristo. No estaba imitando a un hombre o a una mujer, el apóstol Pablo seguía a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos.